Música Nuestra idea de estar en la Semana del Seguro es tener presencia en la principal jornada del sector asegurador, que es la Semana del Seguro, una jornada que lleva 25 años y que celebramos justamente en el 2018, los 25 años, y sobre todo es estar presente, primero para entender un poco tendencias que hay en el sector y luego trasladar al mercado lo que nosotros estamos realizando de una manera más genérica, de una manera más amplia, a un colectivo mayor que al que habitualmente nos dirigimos. Es difícil resumir todos los retos, pero obviamente el sector asegurador está en un entorno de crecimiento, después de una fase de menor crecimiento, un entorno de continuo cambio, es decir, realmente hay muchos drivers que están afectando al cambio del sector asegurador, por un lado tenemos al consumidor que está cambiando la forma de consumir el seguro, realmente el consumidor ya no busca un producto estándar, busca que le ofrezca a la compañía un producto para consumir concretamente, un producto específico para la persona, está buscando nuevas formas de comunicarse y de llegar a la compañía aseguradora, y al mismo tiempo surgen nuevas tendencias tecnológicas que hacen que las compañías aseguradoras tengan que adaptarse a ellas, bien para competir, bien para competir con las compañías actuales o bien para competir con nuevos entrantes que están usando estas nuevas tecnologías para dar una mejor experiencia, una experiencia diferente al consumidor, al asegurado. Nosotros enfocamos esas tendencias como una forma, una oportunidad de cambiar nuestro posicionamiento, de cambiar nuestra oferta y de ayudar a compañías aseguradoras a poder crear nuevos productos, dar nuevos canales y dar nuevas experiencias diferentes y personalizadas a cada persona. Hemos tenido que reorientar nuestra compañía a nivel organizativo y a nivel capacidades para poder presentarnos como una compañía que no únicamente estamos en la asistencia, sino que somos capaces de aportar mucho más a nuestros clientes. Cuando digo mucho más es nuevas herramientas y nuevo conocimiento, y el conocimiento es un resumen de todos los datos que tenemos, trabajados de manera analítica para poder generar impacto en el cliente final. Una parte ha sido, como decía, organizarnos de manera diferente, con nuevos departamentos, con nuevas capacidades, una segunda parte ha sido invertir en nuevas tecnologías. Nosotros hemos desarrollado con ingenieros nuestros nuevas herramientas, pero hemos acudido al mercado a coger las mejoras alternativas que estaban en el mercado de nuevas tecnologías. Y hablamos de conceptos como Machine Learning, como Inteligencia Artificial, como Tratamiento en el Nenguaje Natural, y todo ese tipo de tecnologías las estamos adaptando a nuestras propias soluciones para ir al mercado. Y el tercer nivel es nuestra aproximación al mercado como propuesta de negocio. Ya no vamos con un modelo único, un modelo menos flexible, vamos con un modelo mucho más amplio, en el que ofertamos diferentes partes de la cadena, basado ya no solamente en una asistencia o en una reparación, sino basado también en aportar soluciones con datos que mejoren una parte del proceso. Una parte que puede ser la declaración del siniestro, o puede ser como trato de manera diferente, con un producto diferente a un cliente concreto. Esto nos está llevando a que no solamente seamos una compañía que estamos en hogar, como hemos sido tradicionalmente, sino a movernos a nuevos ramos también. Innovación. Innovación es nuestro leitmotiv, es decir, realmente la innovación está dentro de nuestra compañía. Hemos enfocado a la compañía a que innove en diferentes foros, foros que han sido unos de ellos dentro de cada departamento y otros que son transversales. Innovación viene de INOMA, INOMA es nuestro foro de innovación, que donde hay gente de diferentes departamentos que de forma recurrente trabaja en proyectos específicos, buscando un resultado común, un resultado común para todas las geografías y todas las unidades de negocio. Este foro tiene un nivel adiado y jerárquico casi igual que una unidad de negocio.